La luna vive prendida del negro techo del cielo. La luna vive prendida del negro techo del cielo. Esperando amor sincero pendiente estuve de ti. Qué negra noche fue el día que te alejaste de mí. Son cantares de mi tierra, cantares que hablan de amor. El río nace en la fuente y se pierde en el mar. Los dos un día bebimos en la fuente del amor. Fue en el mar del olvido donde tu amor se perdió. Son cantares de mi tierra, cantares que hablan de amor. Son cantares de mi tierra, cantares que hablan de amor. Son cantares de mi tierra, cantares que hablan de amor. Son cantares de mi tierra, cantares que hablan de amor. Son cantares de mi tierra, cantares que hablan de amor. Gracias.